El oro rojo que lloré, el oro rojo que te di No despreciaste, por otro oro sin valor Que nada más es ilusión, tú lo cambiaste El oro rojo es mi pasión, es mi dolor y algo más Que quiero darte, si el amarillo es de valor Pero no tiene corazón, para cuidarte Si el amarillo es de valor, pero no tiene corazón Para cuidarte El oro rojo es mi sangre, mi vida y mi corazón Es lo que yo quiero darte, a cambio de tu pasión El oro rojo que lloré, el oro rojo que te di No lo has querido Tú quieres oro con valor, el que te da sin compasión Un cruel olvido Tú quieres oro con valor, el que te da sin compasión Un cruel olvido El oro rojo es mi sangre, mi vida y mi corazón Es lo que yo quiero darte, a cambio de tu pasión El oro rojo que lloré, el oro rojo que te di No lo has querido Tú quieres oro con valor, el que te da sin compasión Un cruel olvido Tú quieres oro con valor, el que te da sin compasión Un cruel olvido Un cruel olvido El oro rojo que te di Un cruel olvido Gracias por ver el video